Porque lo bueno se hace esperar Una vez más Este es el golpe Este es el golpe Entiende que aunque quiera perdonarte No puedo, ya no sirvo para amarte Me golpeaste, me arrojaste y en el suelo me dejaste Y ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte Mi alma ya no puede repararte Ya no siento, ya no veo y aunque intente no te creo No me regues que quererte ya no puedo Eras mi vida, eras todo No entiendo por qué tú Me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses Que esto ya no me interesa Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti Sin perfecto Voy a olvidarte Te dicen que es difícil encontrarse A un amor honesto y entregarse Yo te di mi corazón Yo te di mi corazón y lo rompí en mil pedazos Y es por ti que ya no vuelvo a enamorarme Eras mi vida Eras mi vida Eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses Así que vete y no regreses Si esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti Sin perfecto Voy a olvidarte Voy a borrarte Voy a olvidarte Mi bombarde Voy a olvidarte Tres 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 Te Tres Tres Gracias.